. 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 Le comentamos para los amigos Y me di cuenta que cuando menciono Todos los países Toda la gente durmiendo acá Que nos siguen Me olvido siempre de Bolivia De Paraguay De Perú De Panamá Y Chile Bueno, si alguno vio alguno de los otros videos Y no dije Esos países Es porque me olvidé No porque Pensé que se ganaba algo Pedro No, ya que todos los amigos Que visiten este país Que comprobemos Que no tienen DNI de acá ¿En todo el mundo es DNI? No, puede ser pasaporte Puede ser pasaporte Cualquiera con pasaporte extranjero Viene a pescar gratis con nosotros acá Ya estamos casi Pedro Ya estamos Mirá como está el día Excelente No hay viento Ayer estuve pescando tarariras ¿Con quién? Con el canal ¿Con quién? Recorriendo río No me acuerdo Un canal de YouTube nuevo que hay Dejate afuera Como siempre Es que no te quieren a vos Ni todo En realidad te invitaron a vos Y dije que vos no podías Y fui yo Sí, me imagino Una nueva madrugada Que nos encuentra Domingo Dos y media de la mañana Acá hay otra cosa ¿Está la una? No, no me acosté No se acostó Mariano Le contamos a los amigos Que por ahí es la primera vez Que miran este programa Que vamos a un lugar Que está acá muy cerca De Capital En Argentina Buenos Aires ¿Argentina es esto? Sí Por ahora Bueno Y Y van a llegar muchas lanchas hoy Porque el día está bueno La pesca está buena Entonces El que madruga Dios lo ayuda Hoy Nos visita Hoy trajiste el mate de Lorenzo Nuestro amigo Lorenzo Sí Que hace rato que no nos vemos Le damos un gran abrazo Un saludo A Loren Querido Que siempre está con nosotros Sí Siempre El primer suscriptor Que ganó Un sorteo De los que hicimos Cuando arrancamos con el canal Era Lorenzo Un excombatiente de Malvinas Que nos regaló este mate Que este mate Está hecho con el casquillo De una bala Y se hicieron Muy pocos Era, ¿no? Diez Se habían hecho diez mates Los chicos Los excombatientes Lo habían hecho Y Y uno de esos mates Lorenzo Fiel seguidor del programa Nos lo regaló a nosotros Así que Acá Hoy Lorenzo Sires Lorenzo Sires No, no, no Hay otro Lorenzo Que no Sires Ah Lorenzo Sires Gracias Primera hora Primero Primero asistento Medio fallido Primero fallido, ¿no? Primer Galleta Hasta ahora Un solo pique Un chafita Como de De veinte Que no salió Centímetro De veinte ¿Qué? Centímetro Ahí pasó el gorral ¿Eh? Ahí Tujó Ahí Primer chafita Estábamos con señuelos de muy abajo Yo tuve un pique con un INA Que es un señuelo de poca paleta Mariam puso la competencia Y aparece el primer chapa Arrancan a esta hora, no madrugan los chafas Arrancan a esta hora Hay que buscar una pinza Como siempre en este programa Está bien agarrado, Pedro Está bien agarrado La pinza, mirá que pinza ¿Dónde compraste esa pinza? Agustín No, 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 Agustín Scherman Amigo Esto está bien clavado ¿Querés que te ayude con algo? Dame la caña Vamos a hacer una foto rápida Hermoso ¿Qué tiene este sable, Pedro? Un segundito Terrible Rápido, todo rápido Quirúrgico Quirúrgico El pique Hermoso Hermoso A Peter Mira abajo Mirá que lindo que está Buena liberación Buena liberación Pero acá, acá abajo Sí, sí Algo ahí, algo ahí ¿A qué velocidad te está tomando? A rápida A toda máquina A media máquina A un cuarto Lindo señorito Tenemos la música acá Hay un chobol y aplea Porque ahora cuando pega todo Ahora cuando pega todo el drink Que se tomaron Es la mejor hora Paisai Para todos los amigos A puro chafa Bien, bien colorido Bien colorido Que anda Anda como loco Pes Muy raro que no haya nadie Deben estar todos presos Estamos casi Tiro pique Tiro pique Estamos chafaloteando Algo Algo estamos haciendo malo O algo No lo estamos haciendo Del todo bien Porque Lo vemos cerrando mucho Mucho, mucho Se nos suelta Se nos escapa Es raro que no salió Ningún doradito todavía Lo que pasa es que es como que no No estamos generando No estamos generando electricidad No, 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 no No, 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 no Mirá lo que es Mirá lo que es Uy, un chafa del pico Un chafa del pico Bien del piquito Bien del piquito Bien del pico ¿Viste como saltó? Mirá Un chafa doradero Un chafa 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 Mirá con qué señor Como nada lures Como nada lures Siempre Como nada lures Siempre presente En todas las pescas De Argentina Pronto Brasileñas Como nada lures Mirá Ahí se va Como nada lures Como nada lures Mirá Yo Suri Yo Suri Yo Suri No Muy chiquito boludo Pero este si es como nada lures Mirá Este lo hice el viernes Me pegó y cuando lo dejé Me pegó un poco ¿Viste como te está picando? Acabo de tener un pique Como nada lures Pero el anzuelo Muy finito ¿Y por qué no le ponés El anzuelo que va rata? Porque no tengo plata Venimos acá Gastamos un montón de plata No tengo plata Y no soy capaz De comprarle un anzuelo De 2 pesos Pedro Necesitamos un sponsor De anzuelo Para los como nada lures Lo voy a mostrar acá Este lo hicimos el viernes Ayer pescó la primer tararira Y ahora No puedes pescar con este Pero vos lo viste Que picó Sí Picar te va a picar El tema es que no lo vas a sacar Ahora vas a ver Cómo lo saco De hecho Este señuelo Tendría que ser superior Al cual Joe ¿Cuánto tenés vos? Joe Zuri Este señuelo Tendría que ser superior No Pedro Olvidate Un señuelo ¿Viste? Se te vino hasta la orilla ¿Lo viste? No Cuando salió el señuelo Absomó la cara ahí ¿Sí? No No lo vi No Viene nadando Ese señuelo Viene nadando mal Te digo Está en prueba prototipo Que significa Que no está pintado Pero este va a producción directa No Pedro Dejá de perder el tiempo No está bien el viento Está cambiando el viento Ahora El tamaño de chapa Parejito Sí Ninguno Ninguno Por ahora Gracias Pero bueno Eso no significa Que no Que no lo saquemos Tiro la boca Dejá de perder el viento Vierta el anzuelo de atrás Boludo Acomodalo Ahí está ¿Vos decías que no? ¿Cambiaste el señuelo? Cambié el señuelo ¿Vos decías que no? ¿Cambiaste el señuelo? ¡Uuuuuh! Mirá que lindo Bien del lomo Lo agarraste Ese no se va más Ese sí que no se va más ¿Eh? Cambié el señuelo El como nada Marine Sport Primer tiro De cambio El señuelo Este es el color Que va acá Este es el señuelo Que va acá La foto ¿A quién pude levantar uno? Al fin uno Nada ¿Se va a hecho Pedro? Sí, sí, se la chivó medio malo Pero se fue bien Se fue bien Se fue bien Bien ido Bien ido Este tiro Tuve dos piques ahí Dos piques ahí Cortitos Ahí cortito Cortito Y al pie Pique de chapa Toradón Toradón ¡Tira! ¿Se fue? Sí ¿Y? ¿Qué tal? Buena, buena Lo que nos grabamos Cuando salimos No, cuando nos pusimos la arena Salimos casi dos de la mañana A las dos de la mañana Bueno, ahí vieron No sé Quince Quince chafas Un doradito Un doradito Otro que se nos fue al final Y mucho viento Y el viento malo Porque es el viento Que pega del río Para adentro de la costa Y ese es el peor Igual que el último que venimos Igual, igual, igual Pero bueno Siempre que sacamos Un par de Un par de Pescaditos al río Muy generoso El río La Plata Con nosotros Se nos está esquivando El suru El suru No, ahí no lo estamos consiguiendo Ahí no lo estamos Nos está fallando el punto Sí Pero bueno Ya lo vamos a encontrar De tanto ir Alguna vez lo vamos a encontrar Alguna vez lo vamos a encontrar Porque muchas veces Se ve que en la tele Se pesca Y se pesca Y se pesca Pero bueno Bueno Muchachos Estén atentos Porque recién hicimos un vivo En YouTube En YouTube Y ganó uno Y había otro llorando Esteban y Sebastián Se ganaron una pesca Para salir con nosotros Por estar Prendidos También es muy temprano Son las 8 de la mañana De un domingo De un domingo Y Agustín Manguió un kilo de helado De Mercado Helado Agustín Tim González El mecánico número uno Del río La Plata También Hizo un mangazo de helado Que mandamos rápidamente Y ganó un mensaje al arquitecto Y ganó Ganó un kilo de helado Sí Ganó un kilo de helado De Mercado Helado De Diego Carman De Carman Point De Diego Carman 341 El mejor helado De Zona Norte De Zona Norte Sí Mercado de helado Sí Muchas gracias Mercado de helado También un nuevo pozo Que ahora va a aparecer Acá en la remera Va a aparecer acá Sí O sea va a tapar este Va a tapar este Y va a aparecer el de helado Amigos Nos vemos Gracias por estar ahí Pará pará Te estás despidiendo ¿Vamos a ir al norte? Vamos a ir al norte Ya sabemos Con quién vamos a ir Sí Nos falta llamar a uno más Nos falta uno más Vamos a ir a Villa Constitución Vamos a ir a Villa Constitución ¿Vamos a llevar a alguno? Tenemos que llevar a alguno Bueno Ahora vamos a arreglar Con estos dos que ganaron A ver si alguno Se quiere venir con nosotros A Villa Constitución Claro Si hacemos otro sorteo Claro Ya está Ya por estar despierto Y atento Ya está Alguno de los dos Que pueda venir Y vamos a ir a Uruguay A pescar las azules Vamos a Uruguay A pescar las azules A Concordia A pescar los gigantes Al norte a pescar los pacú Y al sur a pescar las truchas Sí Al este a pescar el El pez limón Sí Y al oeste a pescar Las chicas del oeste Las chicas del oeste a pescar las chicas Las chicas del oeste a pescar las chicas Las chicas del oeste a pescar las chicas